La Procuraduría de Justicia de Michoacán no ha recibido denuncia penales en torno al accidente de la pipa que arrolló y mató a siete personas. El pasado 13 de junio, informó el Procurador Plácido Torres Pineda. Como se sabe, el saldo fue de siete muertos, seis lesionados y 35 vehículos dañados, además de la caseta de peaje. Estamos esperando las denuncias para consignar por daño las cosas, porque eso es necesaria. Plácido Torres explicó que la negativa de los involucrados a presentarse a declarar, pese a que han sido requeridos por la autoridad, es la principal causa de que no haya otras denuncias. No las han presentado los dueños de los carros, que salieron afectados. Dijo que tampoco se han presentado los docentes que presenciaron el accidente, lo que ha impedido su certificación médica para la integración de la averiguación previa penal. Nada se ha presentado, ningún maestro a declarar, inclusive no han querido declarar a los maestros. Respecto de la empresa propietaria de la pipa, informó que ya hubo pláticas entre sus abogados y los deudos de las víctimas, sin que se sepan los resultados. Ya se presentó un representante a tratar de hablar con los parientes de los obsesos, pero no sé qué resultados haya habido. Agregó que la transportadora podría enfrentar responsabilidad civil por los daños ocasionados, sin embargo se requiere que los afectados formulen denuncia, en tanto homicidio culposo se persigue por oficio. Con información de Fátima Paz, informa Cuasar TV.